Atención Atención Informa la voz del estadio The Racing Club Hoy quiero brindar por todo lo que vivimos juntos Quiero brindar por los abrazos y también por las lágrimas Por esos momentos de gloria y por los de lucha Porque nunca me dejaste solo Hoy quiero brindar por todos los que pasaron por acá Por la elegancia de Belacha, la de Sachi y la de Tucho Por Corbata, Pisute, Mansilla, Sosa y Belén Quiero brindar por la garra de Basile y la de Perfumo Por la magia de Macchio, por el compromiso de Costas y de Teté Por la entrega del Polaco, por las atajadas de Agustín, por las del Pato y también por las del Chino Por los tiros libres del Uruguayo Quiero brindar por Tita, que alentaba solita desde un rincón Por los goles del Chano Por los goles del Chano Los de Diego, los de Licha Por los goles del Chano Por tus viejos Por tus abuelos Hoy cumplo 70 años Y quiero brindar por vos Porque a pesar de que hace tiempo no nos vemos Hoy te siento Más cerca que nunca 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 Gracias.